La Procuraduría General de la República retomó la investigación seguida al senador amable Aristi Castro por presuntas irregularidades cometidas al desempeñarse como secretario general de la Liga Municipal Dominicana. El procurador Francisco Domínguez Brito anunció la revocación del archivo provisional del caso que había realizado la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa para continuar las pesquisas. Culminar ese proceso y presentar los cargos correspondientes una vez podamos ya completar los últimos trámites de lugar. Nosotros reiteramos desde el Ministerio Público que vamos a mantener una lucha contra cualquier hecho de corrupción que nos sea planteado. El senador por la Alta Gracia dirigió la Liga Municipal Dominicana durante 12 años, desde 1998 hasta 2010.